Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Como estaréis leyendo en el título os vengo a traer mi super caja preferida Que es esta de aquí, disfruta vos Como todos los meses os vengo a traer las cositas que me trae este mes Y nada, que espero que os guste tanto como a mi Porque me ha encantado la caja, te voy a decir La cajita de este mes se llama al desnudo Y bueno mira aquí como a la nieva Y nos dice, porque nos gusta lo natural y prescindir de artificios Este mes te traemos una caja al desnudo Eso no quiere decir que esté vacía, todo lo contrario Está llena de ingredientes naturales, de productos que tientan sin pecar De delicias sin remordimientos Y puesto que algo tan esencial como la naturaleza necesita pocas presentaciones Te dejamos que la descubras y comiences a disfrutarla Un cordial saludo, el equipo disfruta vos Bueno, os tengo que decir que la caja viene super llena Hay veces que trae más productos, hay veces que trae menos Según el mes, pero este mes viene hasta arriba Cosas que me han gustado yo creo que todas o prácticamente todas Está muy muy bien Hay alguna cosita que no la he probado nunca Pero bueno para eso está esta cajita, para probar las cosas Os toqué decir antes que nada, que si veis que cambia el tono de la pantalla O lo que sea, está nublado el día Hasta que llueve, que sale el sol Entonces hay veces que me veréis más clara y hay veces que me veréis más oscura Pero bueno, es que si no, no lo podía hacer en otro momento Y me lo quería quitar ya del medio O sea que nada, que espero que os guste Y voy a empezar por lo primero que sale Bueno Lo primero que saco es esto de aquí Es de la marca Mexifood Y se llama Bio Totopo sabor queso Es esta bolsita de aquí Trae 125 gramos Y son pues los típicos nachos Para untar con salsa o comerlos solos, como queráis Esta bolsa cuesta 2,39 euros Y nos dice Deliciosos Totopos Bio sabor queso sin gluten Ideales para tomar en cualquier momento Para picar entre horas Como entrante o acompañante de cualquier picoteo 100% maíz Bueno, pues yo esto como trae sabor queso Me lo comeré tal cual Como si fueran los doritos Y yo creo que sí que me va a gustar Porque a mí los doritos me encantan También me gusta con la salsa, esta de queso Pero como ya se supone que trae sabor queso Pues me lo voy a comer tal cual Y muy bien Esta es la primera cosita que nos trae Vale, otra cosita que nos trae Es una leche Bebida de arroz y nuez 100% vegetal 0% lactosa Alto contenido en omega 3 Y sin gluten Es de la marca Borges Que es la marca de las nueces Trae un litro Es esta botellita de aquí Con este tapón Vale, esta leche cuesta 2,35 Y nos dice Borges Natura Es la primera bebida vegetal del mercado A base de nuez Para disfrutar de todo su beneficio En nutricionales En cualquier momento Y con un gran sabor Sin lactosa Sin gluten Y sin azúcar añadido Pues tiene que estar bien rica también A mí es que Las que tienen así algún sabor Coco Nuez Almendra Algo así Me llaman la atención Me parece que están buenas Y esta no la he probado nunca Yo creo que esta tiene que ser muy nueva Y pues tal cual La probaré a ver que tal está Nos traía también un descuento Del 50 céntimos Por la compra de De un litro En cualquier supermercado Nos trae este descuento de aquí Para utilizarlo Vale, seguimos Otra cosita que nos viene Es esto de aquí Que esto es lo único Yo creo que no sé si me gustará No me gustará La marca es A ver Umaicha Rokucha Té verde Bueno, es una botellita Tal cual la veis Trae 500 mililitros Y es una infusión De té verde Por eso os digo Que no sé si me gustará esto Porque yo no sé mucho De té y cosas de estas Mi novio sí que Se bebe Té Sin fusiones Y cosas de esas O sea que a lo mejor A él sí que le gusta Cuesta 1,99€ Y nos dice que es Un té japonés Natural Cero calorías Sin azúcar Ni edulcorantes Y sin gluten Elaborada a partir De hojas de té verde Que son las hojas De más calidad Pues nada Es un té verde Como veis ahí Tiene un color así Un poco raro Me recuerda A alguna bebida Que he visto También que ahora No me sale el nombre Alnesty Creo que es Sí Alnesty Pues se me parece ese color Y bueno Pues esto Yo no creo que me lo beba Pero a mi novio seguro Que se lo bebe Porque le va a gustar Vale Otra cosita que nos trae Es de la marca Litoral El mes pasado nos trajo Creo que fue el mes pasado Garbanzos con espinacas Y en esta ocasión Nos trae Lentejas con sofrito 100% natural A mi la marca Esta Litoral Me encanta Me encanta la afuagada De esta marca Me parece que está buenísima Y bueno Pues esto viene muy bien Para ir probando Otras cositas De lo que es la marca Porque si está tan bueno Como la afuagada Pues que deciros Trae 435 gramos Y cuesta 1,13 Y nada Pues lo que os digo Elaboradas Con ingredientes 100% naturales Y sin gluten Vale Y nos viene este botecito De aquí Muy bien También Vale Otra cosita que nos trae Es de la marca De la marca O de la firma O como queréis llamarlo Casa Matachín Esta latita De pechuga De pollo Sin gluten Ideal en ensaladas Pastas Y sándwich En esta ocasión Nos viene al natural Ahí lo tenéis En otra cajita Nos vino otra Con aceite No sé si era aceite de oliva Aceite O aceite Y estaba súper bueno Y bueno En este caso Nos trae al natural Esta cuesta 1,50€ Y nos dice Que es una pechuga De pollo entera Sin aditivos Sin ingredientes 100% naturales Es en nuevo formato Listo para consumir Solo Acompañan ensaladas Arroces Tal, tal, tal Y bueno Pues nos dice Que es un producto De increíble sabor Y bajo en grasas Saturadas Con un alto contenido En proteínas Y sin gluten Pues muy bien Yo lo que os digo A mi la de aceite Si que me gustó Y esta la probaré A ver que tal está Vale De estrella Down Nos trae Una cerveza Mediterránea de malta Arroz Y lúpulo 100% Ingredientes naturales Nos trae Una latita De cristal Y vienen dos Cada latita Cuesta 0,50€ O sea que sería Una de las dos latitas Y nos dice Que es una cerveza Mediterránea Con malta de cebada Arroz Y lúpulo Elaborada Según la receta Original De August Kedam De 1876 Con 100% Ingredientes naturales Sin aditivos Ni conservantes Pues esto También se vale Para mi novio Que cada vez Que vea alguna cerveza O alguna cosa Que le gusta Se os pone tan contento Entre las cervezas Los Los Crispies O cereales Como queráis llamarlos Integrales Y todas esas cosas El encantado de la vida Bueno Otra cosita Que nos trae Es esto de aquí Nos trae Un choco snack De la marca Esquí Relleno de crema De cacao Con avellanas Trae dos unidades El paquetito Tiene 25 gramos Y esto Tiene una pinta riquísima Que esto Sabéis para quién es ¿No? Para la Mua Sí Para la Mua Yo todo lo que sea De chocolate Bollos Etcétera No lo como yo Nos dice Cuales 0,60 Y es un snack Tipo barquillo de arroz Relleno de chocolate Con avellanas Ideal para cualquier Hora del día Desayuno entre horas Meriendas Etcétera Etcétera Pues esto Lo que os digo Me lo voy a comer Esto no hay duda Para mí Otra cosita De comida Y lo último De comida Ya de esta cajita Nos trae Esta mayonesa Mayo Kids Es de la marca Chubby Y bueno Como veis Nos trae aquí A Frozen A Frozen Es que me hace una gracia Porque me acuerdo De mi sobrina Que está todo el día Yo quiero Frozen Yo quiero Frozen Y me acuerdo mucho Pues cuando veo A las protagonistas O algo de Frozen Me acuerdo de ella Y bueno Pues esta mayonesa Trae 400 mililitros Es un pedazo de bote Enorme Y además súper bonito Con Elsa Aquí súper guapa Esta mayonesa Vale 1,29 Y nos dice Que es una mayonesa Idónea para los niños Sin conservantes Sin gluten Ni lactosa Con menos grasas Que una mayonesa regular Y nos dice Pues tiene que Que hay Star Wars Y Frozen O sea que vienen Diferentes personajes Para elegir De las dos películas Y nada Nos dice Que es un producto Del año 2017 Escogido por los niños No me extrañe Los niños es que ven Algo de películas Y algo de dibujos animados Y lo ven en cualquier sitio Y se lo quieren llevar O sea que está muy bien Y os he dicho El precio me parece Pero os lo vuelvo a decir Por si acaso 1,29€ Vale De comida ya está Y ahora de cosmética Y cositas así Nos vienen dos cositas Como veis Es que la caja Viene llenísima Viene hasta arriba Es increíble Cada mes Se superan más La gente esta De disfruta box Me encanta A ver La cosita que nos trae Lo siguiente Es un aceite De almendras dulces Es este botecito De aquí Ahí lo tenéis Es súper liquidito La verdad Me ha gustado Me ha gustado mucho Lo veo en una consistencia Muy liquidita Muy fácil así De aplicar Es eco Happy Que yo creo que es ecológico Me parece a mí Eco Happy O es la marca A ver Cuesta 5,94€ Y nos dice Los beneficios Del aceite de almendras Han pasado De generación En generación Cointiéndose En un producto De belleza Indispensable Además de suavizar Y hidratar Es un gran remedio casero Para prevenir La aparición de estrías Se recomienda aplicar Sobre la piel Húmeda Tras el baño O la ducha Este aceite No solo está indicado A nivel cutáneo Ya que también Nutre Hidrata Y aporta Brillo y suavidad Cabellos especialmente Secos Y castigados El aceite de almendras Dulces De Eco Happy Se puede mezclar Con otros aceites Esenciales Como el de rosa Mosqueta O argán Para mejorar Sus propiedades Y nada Nos dice Que utilizando El código Eco Disfruta En www.ecohappystore.com Tendrás un 25% Descuento En su gama De body milks Perfumados Bueno pues ya lo sabéis Si lo queréis pedir Ahí Queréis pedir Algún body milk Pues podéis utilizar Este código Y tenéis un 25% Y lo de ecológico Me lo he inventado yo Porque es la marca Que es Eco Happy Y bueno Esto por aquí Y lo último Ya que nos trae la cajita Es de la marca La Chinata Y es un bálsamo labial A mi me ha tocado El sabor De higo Esperad Que os lo pongo en la mano Que si no lo veis Ahí lo veis Viene en un envase Así tipo los EOS Trae 10 gramos Y cuesta 3,90 Nos dice Que la aceituna Bálsamo labial Natural de higo O de cereza Yo no sé Si en alguna Otra caja Ha venido El de cereza A mi por lo menos Me ha tocado El de higo Dice que presume Ser el producto Más natural De la Chinata Con un 99% De ingredientes De origen natural Sin vaselinas Aceites Minerales Ni parabenos Se trata Un labial Con una original Formada aceituna Pues oye Si es verdad Si porque mirad Bien en pico A ver si lo podéis ver ¿Veis? Acá hay en pico Es verdad Como una aceituna No me había dado yo cuenta Lo vi así redondito Tipo los EOS Pero si es verdad Que tiene Forma de aceituna Formulada a base De aove Aceite de argán Aceite de higo O cereza Manteca de carité Y cera de abejas Que ayudan a hidratar Inutil Además de actuar Como un gran antioxidante Si Y pone que tu caja Incluye uno de los dos O sea que yo supongo Que en cada caja Pues nos habrá tocado Alguna de higo Otra de cereza Pero bueno A mi me da igual Porque me gustan los dos Y la chinata Ya sabéis Que es bastante Bastante buena marca Y que disfruta Nos mete muchas cositas De la chinata O sea que encantada Y nada más La cajita ya está vacía Como podéis ver Es tremendo Todo lo que trae Trae un montón de cosas Un montón de cosas Que me han gustado Todas Menos el té verde Y poco más O sea que estoy Súper feliz De enseñaros Otro mes más Esta cajita Que nada más Que espero que os haya gustado A vosotros también Como siempre os digo Si os gusta Deditos arriba Os mando Muchos 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 besitos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao